Llegó el Toto por el café de costumbre, ¿no, Toto? ¿Qué, Toto? Estás tomando trago, ¿no? Siempre se dice que no tomes trago. Fruta también quiere, mire. ¿Va a tomar uno maduro? Uno banano, pero maduro. Uy, usted toma maduro, vele. No, él quiere ese, quiere ese. Él quiere ese, lo que él quiera. Ándale un beso a Isabela. Con el banano, con el banano. ¡Eso, Toto! Saludo para todo el colectivo del Museo Borrante de Siloé. Especialmente Isabela, que es la novia de Toto. El gringo Lú no se pone celoso. ¡Mándale un beso al gringo Lú! Para que no se ponga celoso. Un beso, eso, para el gringo Lú, muy bien. Con esta fuerza, fuerza, anil, tenemos a Toto. Que viene por su café, a veces viene por la leche. Hoy con banano. Va a tomar café con banano. Este toma y come de todo. Este es nuestro símbolo. Este es el dueño del Museo Borrante de Siloé. Usted es el dueño del Museo Borrante de Siloé. Mírese allá, vea. Mírese bien ahí. A ver cómo está. Mírese bien. Ríase allá. Ese es el Toto, sí. Va a hacer el café el Toto, que el Toto ya toma su café. ¿Le está echando el azúcar? Paga azúcar o una de banano, no necesita eso. No necesita azúcar. Un besito a David. Un besito. Gracias, gracias, Toto. Lo abraza, lo abraza. El Toto ya va con su café. Ya el hombre sale del museo Borrante de Siloé. Ya viene por el café. El hombre viene, el hombre siempre viene por su café. Y ahí se va esfumando y se va. ¿No puede abrir? ¿Está rico el banano? ¿Sí? ¿Está rico el banano? ¿Para dónde va, Toto? ¿Para dónde va? ¿Toto, para dónde va? Vamos, de Torfabio, Torfabio, lo va a llevar ante su hermana. De Torfabio, lo va a llevar ante su hermana. ¿Qué quieren de su hermana? ¿Quién de su hermana? Para residentes. ¿Ah? ¿Quién de su hermana? De Torfabio, ya en la moto. De Torfabio. Cuando Torfabio esté, yo voy y lo busco para que lo llevemos de su hermana allá en San Cayetano. Porque ella vive, ¿oiga? Oiga, chao, pues. Chao, tonto. Chao, chao. ¿Ah, qué va a comer ahí? ¿Se va a quedar comiendo? Ya, esto es un personaje, si lo ve. Con el hashtag FuerzaFuerzaGuis. Y un saludo para todo el colectivo de mi trabajo, Toto. Con el Pijototo que todos los días nos visita. A veces le da leche. ¿Se comunicaron? O el café con banano. Con el hashtag FuerzaFuerzaGuis. Este es el Pijototo. ¡No, no, no, ya!